Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Mientras, un juez considera si la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, debe ser descalificada. La audiencia aprobatoria de dos días en un momento crucial para el caso Enrico de Georgia, Trump y los coacusados buscan destituir a Willis, basándose en acusaciones de que Elia y Nathan Wade, el fiscal especial que contrató para dirigir el caso, no tuvieron una relación romántica inapropiada que benefició financieramente al fiscal del distrito. Si Donald Trump y sus coacusados logran descalificar a Willis, algunos dentro de la oficina del fiscal del distrito temen que puedan descalificar todo el caso, según múltiples fuentes familiarizadas con sus pensamientos. El extenso caso de extorsión aún no tiene fecha de juicio, y Willis y su equipo son muy conscientes de que la ventaja para ir a un juicio ante las elecciones del 2024 se están reduciendo rápidamente. Cualquier retraso podría significar que Trump podría evitar un juicio por sus esfuerzos por revertir su derrota electoral del 2020 a sus conexiones con el ataque al Capitolio de los Estados Unidos desde enero del 2021, hasta después del día de las elecciones. El juicio federal de Trump ya está retrasado debido a una solicitud de intervención de la Corte Suprema. No está claro si otro fiscal en Georgia estaría siquiera dispuesto a hacerse cargo del caso de Willis, dado sus desafíos políticos y legales. Wade y Willis reconocieron en documentos judiciales que tenían una relación personal, pero ni van a haber actuado mal, Willis argumentó que no hay fundamentos para descalificar y para desestimar el caso. Durante una audiencia a principios de esta semana, los abogados de Willis no lograron convencer al juez Scott McAfee de que las mociones para descalificar y desestimar el caso deberían ser denegadas en una audiencia aprobatoria. McAfee convocó a la audiencia del jueves para establecer el expediente sobre estas acusaciones centrales contra Willis y Wade en su relación. Eso ya no es una cuestión de completa especulación. El Estado ha adquirido que existía una relación, dijo McAfee el lunes, así que lo que queda por demostrar es la existencia y el alcance de cualquier beneficio financiero, si es que lo hubo, porque creo que es posible que los hechos alegados por el acusado puedan dar lugar a la inhabilitación. Si Willis sobrevive al desafío, la oficina del fiscal del distrito cree que tiene la oportunidad de presionar el botón de revista del caso y volver a centrarse en la preparación para el juicio. Que los fiscales esperan que comience en agosto. Willis y Wade se encuentran entre los que se esperan que testifiquen. Otros que podrían ser llamados a testificar incluyen a dos importantes abogados del fiscal del distrito, Wade, miembros del equipo de seguridad personal de Willis y el padre de Willis. Acusaciones contra Wade y Willis El supuesto asunto fue planteado por primera vez por el coacusado de Trump, el exfuncionario de campaña del 2020, Mike Roman, el mes pasado en un expediente judicial en el que acusaba a Willis de beneficiarse financieramente al seleccionar a Wade cuando lo llevaba a lucosas vacaciones en parte con lo que facturaba su oficina mientras trabajaban en el caso. Willis nombró a Wade fiscal especial para ayudar en la investigación del 2021. Pero hubo poca evidencia directa incluida en esa presentación inicial que buscaba su desestimación y que el caso fuera desestimado. Un esfuerzo del que Trump se ha sumado desde entonces. Desde entonces los extractos de tarjetas de crédito revelaron que en el caso de divorcio de Wade muestran pagos de boletos de avión para Willis a San Francisco y Miami. Trump y los 14 coacusados restantes fueron acusados formalmente por Willis el verano pasado y se declararon inocentes. Otros 4 coacusados ya se declararon culpables y aceptaron cooperar con los fiscales para testificar. La abogada de Roman, Ashley Merchant, dijo a CNN que planea llamar a Wade como primer testigo. Nos estamos entrando en lo que el juez nos pidió que le mostremos. Los beneficios personales y financieros de Willis obtuvo de vuelta, dijo Merchant y CNN. El rastro del dinero, historia de mentiras. Un testigo estrella y casi una docena de citaciones, Merchant ha citado a casi una docena de personas más a testificar durante la audiencia del jueves. Incluidos, empleados del fiscal de distrito y la propia Willis. Maapi dijo que permitirá que Merchant, quien representa a Roman, interrogue a su testigo estrella y ex socio legal de Wade, Terence Gladly, el jueves. Gladly también representó a Wade durante su proceso de divorcio. También destacó la relación de Wade y Willis. En presentaciones judiciales anteriores, Merchant ha dicho que el testimonio de Bradley refuta la afirmación de Willis y Wade de que su relación personal comenzó cuando ella lo nombró a finales de 2021 para lidiar el caso contra Trump y sus aliados. A una declaración jurada presentada ante el tribunal a principios del mes, Wade escribió que nunca ha cohabitado con Willis. Merchant sostiene que Gladly cuestionaría esa afirmación. Bradley confirmó que Willis y Wade permanecieron juntos, dijo Merchant en un expediente judicial que se refería a que permanecían juntos a partir del otoño de 2022 en una casa segura. Que el condado de Fulton alquilo para Willis. ¿Qué pasa si Willis es descalificado? CMAFI decide aceptar las mociones de los acusados y retirar a Willis. Procesar el extenso caso rico. Según la ley de Georgia, el caso sería reasignado automáticamente al Consejo de Fiscales de Georgia. Una colaboración bipartidista de seis fiscales del distrito y tres procuradores generales de todo el estado. El director ejecutivo del consejo, Peter Skandalakis, sería responsable de nombrar a un nuevo fiscal del distrito en un condado separado para supervisar el caso. O un abogado privado, un fiscal general y uno de los miembros del consejo. Es una acusación histórica. Es un acontecimiento histórico. Y hay que encontrar a alguien con los recursos y la experiencia que sea capaz de manejar este tipo de caso. Dijo Skandalikiza CNN añadiendo que en este escenario nombraría a un candidato que realmente quiera el caso de alto perfil. Este caso tiene a mucha gente ligada emocionalmente a él y eso hace que las cosas sean un poco más complejas porque existe el problema de seguridad que siempre acompaña a un caso en esta magnitud que necesita tanta atención. ¿Podría Wade abandonar el caso voluntariamente? Si bien CNN informó que Willis no tiene planes de recusarse voluntariamente del caso rico de Georgia, las cuentas fueron menos definitivas cuando se le preguntó sobre el futuro de Wade. Algunos expertos legales han pedido que Wade se haga a un lado por su cuenta, incluso si las acusaciones contra él y Willis no alcanzan el umbral legal para la descarificación. Creo que es lo más inteligente, pero no es un requisito legal que se haga en un lado. Dijo a los periodistas el mes pasado, Norm Ayssen, quien sirvió como zar de la ética de la Casa Blanca durante la administración de Obama y es analista legal de CNN. Ayssen añadió que las acusaciones no le preocupan con respecto a la capacidad de Willis para ajustar el caso. El futuro inmediato de Wade sigue sin estar claro. Las fuentes dijeron que no hay planes inmediatos para que él renuncie, pero si lo hiciera, Willis podría reemplazarlo por otro fiscal principal y apoyarse en su personal experimentado para evitar una demora. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.